Lorena Herrera grabó el videoclip de su tema Freak e invitó nada más y nada menos que a Lynn May a participar en él, quien por cierto ya muestra su cuerpo sin pudor ni inhibiciones. Lo que es Freak, pues se puede tomar para muchas cosas, pero la gente es gente rara, extraña. Para mí Freak es ser único, ser auténtica. Entonces a final de cuentas ese es el concepto que quiero manejar, ¿no? Que a final de cuentas todos somos únicos y todos somos diferentes, porque no hay nadie igual. Lorena, ¿por qué elegiste a Lynn May para que te acompañe en este video? Porque me encantó, porque siempre digo cuando voy a hacer un video pienso en quién me funciona, quién va perfecto y la verdad que desde el inicio la tuve en la cabeza y la verdad bien agradecida que haya aceptado estar aquí. Por otro lado, la Rube se incomodó al ser cuestionada por su edad, ya que hace unos días celebró su cumpleaños. No tengo por qué contestarles esa pregunta. ¿Verdad Lynn? ¿Tú dices tu edad? No. Yo no estoy hablando de mi falta de experiencia, de lo que he aprendido, de mi madurez, ni nada de eso. Yo soy muy feliz con la edad que tengo y con todo lo que he aprendido y con todas las experiencias que he tenido a lo largo de mis años. Pero otra cosa es que hay mujeres que les gusta de su edad, ¡qué padre! Me encanta. Hay mujeres que no nos gusta y yo soy de ellas. Y luego de haber estado a unos metros de la balacera que sacudió a Playa del Carmen hace unos meses, Lorena responde si ha podido superar ese momento. A mí me han asaltado como 10 veces en la vida, entonces yo vivo así, luego shockeada, ¿no? Ando en la calle y pasa alguien corriendo y ¡ah! me espanto, ¿no? Sí, son cosas luego que a veces ya no puedes superar, ¿no? Que ahí se quedan en el subconsciente. ¡Suscríbete al canal!